Así que por el momento hay cambio de ritmo y me parece que Guidimon va a tener que encontrar restable cosas primero, segundo y por qué switchaba Guidimon, uno por uno, y Alex Ardeus, que encontraba Guidimon, se llevaba uno con el fuego, Ariel con el MP9, 4 vs 2, baladeto de Ariel, desde Pilar jugando, haciendo muchísimo tiempo, llevándose la vida desde Mendoza, habitación de Ataraxia, Pekexino, en una situación de 1 vs 3, lo va a encontrar Mariano, rompida rápida de Boca. Ahora, este bui del otro lado duele, Boca de nuevo buscando en Pais de Zaydebe, agarra, si puede llegar, si puede llegar, sin embargo, Ariel, Cegado, cambia de arma, pero no recargar a Alex Ardeus, que la recibidad daba sus frutos, la doble para él, a que Marropa se llevaba a Idi, plantaba dispositivo dentro de Zaydebe, y ahora puede ser la oportunidad para que Boca ve invierte el marcador, sin embargo, el capi se abre de paso y se conectaba la primera, quedan dos oponentes y en 2 vs 2, en la paridad en pantalla, Ataraxia buscando la rotación de los millos, en el post plan, la boni para tocar, esa posición tan cómoda, y justo clava al pixel perfecto, para descontar, solamente dejar a Alex Ardeus, que puede agarrar a Minimal tocado, y que le queda solamente 1, recarga, se esconde con el AK, Ataraxia, a pinchar, el smog, dice dentro de la nube, por embargo, chutea a Alex Ardeus, y si, miralo, te la apuntación, no previa para Daniel, ya abre Minimone, cuesta primero, quiere con el segundo, excelente, no de Guido, que se lleva una triple baja, Tendencia a gran parte del equipo de Boca, y ahora deja Kun y a Pequexino para definir, un Mariano que está de segunda, bastante baiteado, y va a tratar de buscar la información, la recolecta, y también recolecta la información del C4, lo deja Pequexino en el suelo, y Kun, que tiene que definir ahora, pero no 1 vs 1, 1 vs 3, pero Mariano ya lo encuentra, localiza, se habilita, jugando de manera agresiva, Esperando, a ver lo que sucede, que buena actuación de Guido, Kun que va, irá a buscar, y va a caer en manos de Ataraxia, Escuchan el ruido del dispositivo, insoportable, sonando dentro del SAI, Ataraxia, lata en manos, y ahora si, entonces, dice, se viene la presencia, ojo con la mira, que es demasiado buena, clava, y se abre de paso, Dispositivo colocado, y a esperar, porque Minimal lo sabe, mira, tiene una economía, pero padropea el enemigo, así quiere regalarle un poco de plata a los chicos de Boca, Sin embargo, Boca, que dice, yo puedo hacer mi economía solo, mirá lo que se viene ahora, Minimal, que le pega la vuelta, dice, a la izquierda nada, a la derecha nada, Mmm, una incertidumbre, y de dónde está el último oponente, y se acerca, de a poco, en silencio, suele escuchar el C4, se puede abrir de paso, la desesperación, Y Pequeseño que aguarda, viene escondido, si Minimal le da, nos falta un peligro, lo veo primero, y si, yo te voy a contar que Minimal han tocado, No se dan siempre, puede prender el análisis, pero es que no se lo lleva, Pequeseño, Upea, Kun, a Pequeseño, cae, el FB, no se abre nadie, ahora si se abría, con un poquito de timidez, era Guidimón, Alí el Didi, que se abre de primera, conecta, y recluta, Elemental también, que suma, aparece Mariano, de manera extraordinaria, se lleva la triple, excelente, lo de Mariano, Es Mariano, Santa Mariano, que encuentra, y ahora Luchov, que se lleva la vida de Mariano, 2 vs 2, 25 segundos en el reloj, y está llegando con delay, Ojo, porque Luchov está esperando a Alexer, que está llegando por CT, y ya localiza, hasta Araxia, le ve la punta de la WP, y lo va a descontar, se lo va a llevar, y ojo, porque es Minimal, Que queda en una situación de 1 vs 2, situación de Clutch, el Luchov que lo localiza, encuentra Minimal al primero, va a quedar con el segundo, excelente, lo de Minimal, 10 a... Mapa de Ansem, vamos a ver ahora, Boca, que viene a control y otra vez, puede ver, Guidi con la primera, Guidi con la segunda, Guidi con la segunda, Guidi con la otra, ay, 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 casi se la canta, ay, 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 Y ahora el Capi, el Capi, que le cantaba, le robaba el protagonismo, y fue la triple, el pim, pam, pum, de ejemplo, le queda solamente a Boca, venir a buscar, venir al encuentro, ¡No! ¡Mira tu... ah, bueno! ¡Cegado completamente! Vení a conseguir la primera, quiere conseguir la segunda, y podía ser efectiva, sin embargo, Paqueseño, que pone una, la segunda era de Luchov, luego de Araxia, el 3 para 2 y todavía posibilidad de para Boca, sin embargo, muy tocado, estaba Luchov, y cae generalmente con la mitad, Guidi queda feca, y... ¡El millonario Riverado, y actúa! ¡Ay, y Minimal lo deja en el suelo, Alexer, todo en igualdad de condiciones, aparece Kun, se lleva la doble, quiere la triple de espalda, pero pegaba media vuelta, hacía mucho daño, pero, Lo que pasa, planta Minimal en la parte de Pilar, ya posicionados para la realidad de segunda Lo tenemos a Lucho, lo tenemos a Peke y a Minimal que encuentre El primero va a querer ir con el segundo Peke, sino que Kavai Minimal Que dice que River llega Hay que ir a buscarlo, sin embargo River viene adelantando por la zona de casa Le tiran uno a la cara, Giddy Se abre de paso, conecta con Element, consigue entonces ahora la venganza y la doble De paso, Ataraxia, el tiro al seco Al pecho, al pull, solamente me queda uno Luchov Luchov que pone fuerza, Luchov que recarga, Luchov que con fama Pero está cantadísimo, sangucheada, final Y canta Millonarios, sale Giddy con la gala y el cuidado con Pundekina Conseguía la primera, conseguía la ciencia, salían los platos, no podía con Ataraxia Sin embargo tenemos el 3 para 2 Minimal que espera, aquí el humo se dice, se abre de paso No hay nada, está Luchov a profundidades Y por puente, era Luchov quien caraba a primera mira Pero no podía con Ataraxia Y en segundo Que abre, Giddymon que saca la paja, Giddymon que encuentra el de madera Giddymon que descuenta, Giddymon que sigue sumando Y Giddymon ahora Nunca se enteró que Element había descontado a su compañero Estos llenos de 3 para esta Ataraxia Tira, cae Element Mariano que descuenta, Kun que se lleva la vida de Giddymon Y Mariano que encuentra una baja más doble para él Kun desde sin salida Ahora con mucha responsabilidad para el punto número 2 De boca, encuentra Mariano Y Ataraxia que está tocado Y hace la de Kun que quiere Kun que sigue Va la detto Rebota la detto Rebota Encuentra a Ataraxia Muy poquita vida para él Pero Ataraxia ¡Aaah! ¡Aaah! El cambol Todas las latas que delatan Esta posición Encinto para la cena ¡Está luchado! Ahora sí, para contrarrestar Hacer con la primera, la segunda La segunda también de Kun Y tenemos entonces las doble Sin embargo Ataraxia Que aparecía para el latigazo ¡Tigar! ¡Con dinero! ¡Ataraxia! A la parrilla Sin embargo El dos perro no tenía que ir a la tripla De lucha ¿Qué va a tener que correr? ¿A ver si se quema? No, no se quema Encuentra a Guido Lo caería en Kun Se lleva la doble Guido Bueno, dijimos que no había aparecido Encontró la doble Y en la triple Era Minimal Que se llevaba la triple baja El cuarto kill mejor dicho Se lleva el tercer kill El cuarto kill también se lo lleva a Minimal La doble para él Se habilita a Ataraxia Y le encuentra a Luchok 10 a 5 el parrilla Bueno, ahora Minimal se va a sumar a Camión Y ahora ojo porque encuentra a Mariano Element que suma Ataraxia que encuentra Luchon que trae Guido que cae Manos de Kun Y ahora Minimal Señores, señores Que cae en manos de Alexer En situación de 2 vs 1 Ariel Didi que tiene que brillar Boca Que sueña con el punto número 7 Y Kun Que logra atradiar a su compañero Alexer Que prepara la lata Solicitan Y entra con delay Element Minimal Que se para desde la parte de redondo Encontra al primero Quiere con el segundo Encontra al segundo Con el tercer kill Llega Y en Alexer Que se lleva la doble La tech 9 que aparece Kun que descuenta Guido que se lleva la doble Excelente Lo de Guido En situación de 1 Contra 1 Pero Alexer Tiene ahora si un M4 Jugando de igual Con Ataraxia Que se abre Encuentra Lo ve recargando Falla Ataraxia Pero quiere abrirse Y no lo encuentra Y ojo porque Alexer Ahora tiene un tiempito más Encuentra Ataraxia Y quedaba en 10 River que se asegura Y va a pelirar Mucho más La detox Que era buena Contra Element Y puede caer Ahora si Esa up La doble de Gidi La doble de Gidi Que viene por Mancun Y ya que no es cajero Mucha presencia Sin embargo por basura Venía también el capitán Y ponía la tercera La cuarta Era de Gidi Y Ay no la 1 Mariano Una ronda De Mucha importancia Y se dieron las espalas Y encuentra Ataraxia Alexer Minimal que se lleva Kun Por el momento El partido Que también tiene Mucho protagonismo Mariano Señoras y señores Element que pone Una situación de 1 Versus 4 Que no puede River Va a cantar Que se va a meter En la gran final 16 a 9 El primer Que no puede